Presidencia del Congreso de la República Para agradecer a Dios Para agradecer a mis electores de mi querida Zorolá Para agradecer a las diputadas y a los diputados de este honorable Congreso Que depositaron su confianza en mí Para agradecer a los honorables integrantes de las dos juntas directivas Que me acompañaron Gracias amigos Para agradecer a todos los sectores junto a quienes tuve la oportunidad de servir a Guatemala Para agradecer a mi familia, a mis amigos, a todo el pueblo de Guatemala A quienes me brindaron su apoyo y confianza durante estos años en los que tuve el alto honor de servir a mi patria De servir a mi nación De servir a Guatemala desde la presidencia del Congreso de la República Quisiera también dejar constancia de mi agradecimiento a mi organización política Y a sus dirigentes A mi bancada Al doctor Alejandro Yamatei A quien antes de ser presidente de la República Tuve el gusto de conocer y confió en mí Al permitirme ser parte de su equipo de trabajo En la organización política que nos postuló Hoy Puedo decirles con mucha alegría Con mucha paz Y con mucho optimismo Hoy entregamos un Congreso mejor Del que nos heredaron Entregamos un Congreso que veló por la República Entregamos un Congreso Que veló por nuestra nación Hoy Hoy estamos asistiendo A la conclusión de un ciclo Pero a la vez estamos asistiendo Al inicio de un nuevo ciclo Y así Como hacemos al finalizar Cada año Y nos sentamos a evaluar Que hicimos bien O que hicimos mal Y aquello que podemos proyectar Para el futuro Hoy también es una excelente oportunidad Para expresar algunas reflexiones Sobre lo que hicimos en dos años No pretendo en este espacio Hacer un recuento Uno a uno De los logros Y avances Alcanzados en los últimos dos años De la presidencia De la Junta Directiva Del Congreso de la República Eso queridos compatriotas Será el pueblo y la historia Quienes se encarguen de calificar Y evaluar nuestro trabajo Sin embargo Hoy quisiera detenerme un momento En un tema Y objetivo central Que me propuse Al recibir La enorme responsabilidad De presidir el Congreso de la República Y ese objetivo central Fue contribuir Al rescate de la República Contribuir al rescate de la Nación Pero ¿Qué es Contribuir al rescate de la República? Hermano guatemalteco Hermana guatemalteca Rescatar la República Significa Que usted Como persona Tiene valor Y dignidad Que su voluntad Y su decisión Tienen Valor en una democracia Que su voto Y la voluntad del pueblo Es la que pesa Y la que prevalece En este Congreso Antes Mis queridos compatriotas Actores ajenos Al Congreso Buscaban imponer Su voluntad A costa de lo que fuera Si se me permite El ejemplo Era como si Al seno De su familia Llegara un extraño Y le dijera A usted Como padre Y cabeza de familia Que hacer Que hacer Y que no hacer Por su familia Imagínense Semejante Desorden Eso había En este Congreso Pero había Que ponerle Un alto Contribuir Al rescate De la República Implicó Tener una agenda Con dos prioridades En mente Una agenda social Y una agenda económica En lo social Podemos mencionar La aprobación De la ley Que reconoce La lengua De señas La reforma A la ley De bonificación A pensionados Y jubilados Del Estado La reforma A la ley De clases pasivas Civiles Del Estado Con lo cual Miles de jubilados Ya no tendrán Que viajar Y exponerse Para afirmar Lo que antes Era el acta De supervivencia En lo social No podemos Dejar de mencionar La ley De emergencia Para afrontar El impacto Negativo Derivado De la pandemia Del COVID-19 Y de otras Medidas Que este Congreso Adoptó Oportunamente Para apoyar A todo el país Debido a esta Pandemia Asimismo La ley Que favorece Y apoya A los bomberos Municipales Las reformas A la ley De alimentación Escolar La aprobación De las reformas A la ley De ONGs Para defender A la familia A la niñez Guatemalteca Y el orden Público En lo económico Cabe mencionar La ley De reactivación Económica El decreto 18-2021 Que contiene La ley Que aprueba El contrato De alianzas Para el desarrollo De infraestructura Económica La reforma A la ley De zonas Francas La ley De leasing La ley Para la simplificación De requisitos Y trámites Administrativos El rescate De la república También se traduce En certeza Y seguridad Jurídica Y esa certeza Y seguridad Jurídica Ha hecho posible Que más empresas E inversiones Vengan a Guatemala Y que se generen Más oportunidades De empleo Y que haya Una mejor Economía Para los guatemaltecos Los decretos Que aprobó Este congreso En el ámbito Económico Hacen posible Que haya Más dinero En la bolsa De los guatemaltecos Y con esos recursos Miles de padres De familia Puedan llevar El pan diario De cada día A la mesa Del hogar Asimismo Hay que señalar Que el trabajo De este congreso Ha contribuido A que hoy por hoy A pesar De haber enfrentado Una pandemia Guatemala Está Mejor Hoy Económicamente De como estaba Antes de la pandemia La reactivación Económica Está en marcha Y hay que seguir Trabajando Por más Y mejor Crecimiento Económico Estos son Algunos Solo algunos Ejemplos Del compromiso De la mayoría De esta legislatura Por apoyar Al pueblo De Guatemala Por contribuir A que haya Certeza Y seguridad Jurídica En el país Y que eso Se traduzca En más Crecimiento Económico Y desarrollo Contribuir Al rescate De la república También implicó Recuperar Y defender El estado Constitucional De derecho Y apoyar El fortalecimiento Del sector Justicia Era necesario Pasar De una corte Que se creía Celestial A una verdadera Corte De constitucionalidad Este congreso También aprobó La normativa Que autoriza La gestión De recursos Para poner en marcha El programa De inversión Y modernización Y modernización Para el sector Justicia Hay mucho Por hacer Para continuar Apoyando el sector Justicia Y estoy seguro Que esta legislatura Continuará Poniendo su mejor Esfuerzo Para alcanzar Dicho propósito Hoy También quiero Expresar Mi gratitud A todo El personal Administrativo Y técnico Del congreso De la república Gracias Gracias por su compromiso Por su dinamismo Para el buen Funcionamiento De este organismo Y porque con ello También se contribuía Al rescate De la república Muchas gracias Equipo Muchas gracias Trabajadores Legislativos Hoy Entrego Un congreso De la república Mejor Del que encontré Por ejemplo A pesar del asalto Y la destrucción De los enemigos De la democracia Pudimos Restaurar Recuperar Las áreas Del palacio Legislativo Que fueron dañadas Por esos malos Guatemaltecos Con el apoyo Del personal De las diferentes Direcciones Pudimos Recuperar Parte de la historia Política De nuestro país Pudimos también Restaurar Y conservar Casa Larrazábal Hoy En el congreso De la república Se cuenta Con una sala Virtual Que nos permitirá Contactarnos De mejor manera Con el mundo También Se hizo entrega De equipo Para fortalecer El trabajo De la guardia Parlamentaria Entregamos también A los señores Periodistas Para que tengan Mejores condiciones Una sala de prensa Con condiciones Dignas Para realizar Su trabajo Dentro del congreso También Entregamos Un código De ética Para mejorar El funcionamiento Del organismo Legislativo Así mismo Se entregó Una sala Museo En el que Se ha recopilado La historia Política De nuestro país Y está al alcance De todos Guatemaltecos Eso también Es rescatar La república Hay muchos Otros ejemplos Para ilustrar Que el rescate De la república Es posible Y que es una batalla Que debemos De continuar En todo En todo ese esfuerzo Es importante Tener presente Lo siguiente No hay república De los chairos No hay república De los Fufurufos No hay una república De los pobres Como no hay una república De los ricos No hay una república Del área rural Como no hay una Del área urbana No hay una república De indígenas No hay una república De ladinos Hay una sola república Y esa es la república De Guatemala Y esa república Es la que debemos De defender Aún a costa De nuestra sangre Y a costa De nuestra vida Si es necesario Por eso Hoy Es una oportunidad Para reiterarle Al pueblo De Guatemala Que seguiré Trabajando Arduamente Desde mi curul Por la vida Por la libertad Religiosa Por la familia Por la paz Y por el estado De derecho De esta forma Seguiré Legislando En contra De cualquier amenaza En contra De cualquier virus En contra De cualquier parásito O en contra De cualquier otro mal Que amenace Nuestra república La defensa De la república Es posible Y sé que en este Congreso Y en esta legislatura Prevalecerá El amor a Guatemala Y la defensa De los intereses Nacionales Porque al final De cuentas Al defender La república Estamos contribuyendo A la gobernabilidad De nuestro país Estamos Contribuyendo A generar Las condiciones Para alcanzar El sueño Guatemala Plasmado En nuestra Constitución Política De la república En ese Contexto Quiero Manifestar Y expresar Mis más sinceras Felicitaciones A la nueva Junta Directiva Y a su nueva Presidente Que Dios La constitución Y el amor A Guatemala Siga siendo El corazón Y la guía De esta legislatura Bajo su mandato Elevamos Elevamos Nuestras oraciones Al creador Para que por el bien De Guatemala Por el bien De la república Por el bien De nuestra nación Su gestión Sea de mucho éxito Gracias Gracias a todos Gracias Por esta experiencia Gracias Por los buenos Y malos momentos Porque hasta De lo malo Lo bueno Se aprende Los invito A que continuemos Restaurando Nuestra nación Conservando Nuestros principios Y valores En la construcción De una paz Firme y duradera Con amor Que es lo más Valioso Y necesario Para ser felices En esta vida Que viva la patria Que viva el pueblo Que viva la república De Guatemala Muchas gracias Presidencia del Congreso De la República